¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo pasaron el día de las Madres? ¡Bien! ¿Cómo crees? ¿Con esa cara de los hombres? A ver, sí o no, ¿las pasaron bien, sí o no? ¡Sí! ¿Y los regalitos? ¡Uh! Ahora sí es el tiempo. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta actividad que corresponde al mes aniversario, el mes de las Madres, el mes de las Flores, el mes de las Mujeres Más Hermosas, bueno, somos las mujeres, ¿verdad? Pero de los seres más hermosos que dan vida, que dan vida a todos los que estamos aquí, porque cada uno de los que están aquí tuviera una madre, ¿verdad que sí? A ver, en la actividad de hoy, nosotros quisimos traerles unas participaciones de nuestras pequeñas consentidas de la casa, del segundo nivel y de las prejuveniles. Algo cargado de mucha ternura, de mucho amor, especialmente para ustedes. Quisimos continuar a hacer una prórroga en celebración al Día de las Madres. Nosotros lo hicimos la semana pasada, las Madres estuvieron bellas, hermosas, espectaculares, se acabaron el show, bueno, ustedes no se imaginan. Pero como no queremos ser egoístas, les vamos a traer un poquito de lo que nosotros hicimos la semana pasada, el día sábado en el Club Hispano Venezolano, en donde radica nuestra Academia MIG Estudios, de la cual me siento muy orgullosa de ser la directora y trabajar con niñas pequeñitas, pequeñitas, de los tres años de edad, como las pueden ver por acá. De hecho, tenemos unas excepciones, es una más chiquitica todavía, pero son excelentes alumnas. Nosotros hicimos una actividad dedicada a todas las hermosas madres, que con su esfuerzo, con cariño, se dedican a dar vida, a desarrollar a sus hijos, a inspirarse, a trabajar por ellos, a hacerlos crecer y que cada día sean mejores seres humanos. En preámbulo, el Día de las Madres, el día sábado, tuvimos varias participaciones, entre ellas una sorpresa que traemos hoy especialmente para ustedes, donde nuestras madres se desbordaron de belleza, de talento. Y hoy lo vamos a poder apreciar. Nosotros tenemos una actividad llamada Los Conejitos. Anteriormente hicimos las maripositas, ahora tenemos Los Conejos, resaltando los valores sobre todo eso, los valores de todos nuestros niños y manteniendo esa infancia en contacto, que es lo importante, y es a lo que nosotras nos dedicamos. Quiero pedir un fuerte aplauso para nuestras chiquiticas de la casa, consentidas de la casa. Adelante. Suelis, Francesca, María, María, Andrea, Camila, Caroline, Valesca, Naomi, Freymar, Bárbara, Estas son nuestras chiquiticas de la casa. Ustedes, estoy de poco a esta. Los míos, cada vez que la veo me siento bien. A ver. Estas cositas que están aquí, traen para el preferente paciente, o era para el álbum, o sea que este cuatro, ¿qué pasó? Lo empiezo o lo empiezo. Necesito de probar tanto talento. A ver. Vamos a ubicarlo así que no nos podemos perder de ver estas cositas hermosas de la casa que vienen a combar tarima hoy. de la casa que vienen a combar tarima hoy. Pero no es una cosa, ellas no bailan, sino las aplauden. Ustedes saben eso. A ver. Sí se ven todas. Si yo me veo así, ¿verdad? A ver. Nuestras niñas pequeñitas de la casa, van a hacer un baile infantil, que espero que les guste a todos sus compañeritos y niños que están acá presentes disfrutándolo. Y se lo pueden aprender, lo pueden bailar también si les gusta. ¿Ok? Y con posición básica. A ver chicas, posición básica. Eso. ¿Cuál es la posición básica? Muy bien. Y la posición inicial para bailar como conejitas. ¿Cómo se colocan las conejitas? Ajá. A ver. ¿Y cómo va la conejita? La conejita no le gusta que la vean de espalda. Eso. A ver esas conejitas. Es que ellas son muy celosas, no les gusta que la vean mucho. Nos quedó corto. Ok, ahora sí, pero yo me voy a bajar, porque si no estas muchachas me van a tumbar de aquí. No. Bien. Y con un fuerte aplauso, recibimos a nuestras conejitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos ¡Mira muchos besos! Todos los conejos dan una vuelta y se van ¡Mira muchos besos! Todos los conejos dan una vuelta y se van ¡Mira muchos besos! ¡Mira muchos besos! ¿Le gustó? ¿Sí? ¿Verdad que está ciertísima esa conejita? ¿Sí? A ver, chicas, a la vuelta del reino, como me da la mano A ver, a esta conejita le gustó nos tomamos de la mano las conejitas de la cuenta de tres y decimos gracias ah miren que bien que bien ok chicas aplausos para ustedes vamos bajando por acá ok vamos bajando por acá porque las niñas le tienen otra sorpresa ellas no solo bailan ellas también modelan ¿sabían? ellas también modelan ¿y cómo modelan? ok mientras ellas se cambian ¿verdad? para el segundo número que tenemos